Bueno, aquí tenemos al Noé, nuestras últimas minutos, hermanos. ¿Está? ¡Quirote! Yo, ¿por qué no la agarran, güey? Se quebró, pero bueno. Está bien, está chido. Ah, ésta pasa, que no es una galleta. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Ay! ¿Las asustamos? ¿Sí? ¡Ay, culo! ¿Las asustamos? Hago como que me pico una víbora. ¡Ah! ¡Tira! Vamos a tomar nuestra ya. ¡Ah, la resura! ¡Tira la punta! ¿Dónde está la cosa? ¿Eh? Ah, no, ¿eh? ¿Miramos o no? ¡Tira, tiró con la víbora que estaba ahí, güey! ¡Sí, ahí, 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 ahí. ¡Mmm! ¡Ay, cof! ¡Mmm!